Claro, cuando empiece la música lo subimos, claro. No llego, si tengo que poner la música... Óyeme, DJ, ¿qué te parece si hacemos un concurso para animar al público? A ver mi vida, flexiona las piernas, barriguita adentro y poste hacia afuera. Y ahora mételo, sácalo, mételo, mételo dos veces, sácalo dos veces, mételo cinco veces. Y ahora la ñapa, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo. Sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo. ¡Se esine! Ahora, afecha la pierna, barriguita adentro y poste hacia afuera. Aita, de maraca, maraca.. Aita, de maraca, maraca.. Ay, aita de maraca, maraca.. ¡Ay, dale maraca, maraca.. Maraca, y dale, maraca, maraca, y dale, maraca, 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 y dale, maraca, 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 y dale, maraca, 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 y dale, maraca, 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 ¡yo no he tido! ¡Ey! ¡Weiiai waás! ¿Cómo no lo Tripero? A ver, mi mira, flechema en las piernas, brinita dentro y riponges afuera. Y ahora mételo. Tácalo, mételo. Mételo dos veces. Tácalo dos veces. Mételo cinco veces. Y ahora la ñapa, mételo. Sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo S音 Controller Alsemina Ahora su pela sister barriguita de esa fuesta Hey dale maraca 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 Hey dale maraca Maraca Hey dale maraca Maraca Hey dale accounts Hey ¡Ey! 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 ¡Ey!